Bueno, vamos a ver lo que son los prismas rectangulares, triangular, pentagonal, hexagonal, lo que es un cubo. Bueno, uno de los más famosos, acá tenemos el cubo de Rubik, ¿verdad? Este es un cubo que tiene seis caras, ¿verdad? Y acá al lado tenemos, acá el cubo, ¿verdad? Y las seis caras abiertas. Entonces, si con ayuda de tu profesor pueden recortar, ¿verdad? Recortar tal vez con el profesor de artes plásticas o arte, etc., dependiendo de tu colegio. Aquí podemos ver una, dos, tres, cuatro, cinco, seis caras. Entonces, se puede recortar una hoja con estas seis caras y después se doblan y se puede hacer un cubo. ¿Ok? El cubo tiene seis caras y todas son del mismo tamaño. Son seis caras cuadradas. Eso es lo que conforma el cubo. Y acá tenemos un ejemplo que es el cubo de Rubik. ¿Ok? Acá tenemos también un prisma triangular, porque si se fijan, la base, acá la base es un triángulo. También, vamos a acercarlo un poco más. Esto es lo que llamamos arista, que es este borde de acá. Este es un arista, este es otra arista. La base es este triángulo que tenemos por acá. Esta es la base. Cara lateral se refiere a toda esta cara de acá. Está la cara de atrás y la otra cara de atrás. Son tres caras laterales en este caso. Vértice, que es el puntito donde se unen dos aristas o más. Y esta es otra base, ¿verdad? Son dos bases. ¿Ok? Esto es lo que es el prisma triangular. Ok. Acá tenemos igual el cubo, que como habíamos comentado, son seis caras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Con seis caras se hace un cubo. Ahora, también tenemos este, que es un prisma pentagonal. Este es el pentagonal. Pentagonal. ¿Por qué pentagonal? Porque penta, esta parte de acá, penta, significa cinco. Son los cinco lados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. No sé si han escuchado hablar del pentagonal en Estados Unidos. Es un edificio que tiene esta forma de cinco partes. Entonces, este también lo pueden hacer en clase. Tiene cinco a los lados y dos, las dos bases. Entonces, sería uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Verdad? Las cinco partes laterales. Seis y siete, que serían las dos bases. Ahora, en este caso, fíjense que no son cuadrados, son rectángulos. ¿Verdad? Porque este prisma pentagonal tiene una cierta altura. Ahora, dependiendo de la figura, hay muchos tipos de prisma. ¿Verdad? Este es el prisma triangular, que fue uno de los que vimos al inicio. Prisma rectangular. Este es un prisma hexagonal. Porque tiene seis lados. Si fuera cinco como este, sería pentagonal. Pero este es hexagonal. Y este es el cubo. Tiene seis, fíjense. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Ok? Entonces, si quisieran hacer este, pues nada más tendrían que hacer seis. Seis, acá tenemos tres y a este otro lado otras tres. Acá tenemos seis, seis rectángulos. Y después, estas de acá que son una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pues no me quedó realmente muy exacto, que digamos. Pero sí para que se den la idea. Y otra igual de esta a este lado. O sea, una, una aquí, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Ok? Entonces, le hacen uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis rectángulos, que son los lados de los bordes. Y las dos tapitas, que serían siete, ocho, ocho caras. Tiene este lo que es el prisma hexagonal. Este es el prisma rectangular, que son seis caras. Solo que el cubo tiene las caras en forma de cuadrado. Y este son dos cuadrados, pero los demás son rectángulos. Este es el triangular, que son dos triángulos de la base. Y tres caras en forma de rectángulo. Y este es el pentagonal, que tiene cinco. Que es este que está acá. ¿Ok? El pentagonal. Hexagonal este de acá. Hexagonal, porque hexa significa seis. ¿Ok? Bueno, niños, este es prácticamente un repaso de lo que es los prismas. ¿Ok? Recuerden aprender a armar el cubo de Rubik, que lo tenemos en la página de matematicabasica.com. Ahí tenemos el cubo tres por tres. Y tenemos el cubo cuatro por cuatro. Próximamente, pensamos tener el dos por dos. Esto es próximamente. Bueno, niños, recuerden, el cubo tiene seis caras.